Hola, ¿qué tal amigos de La Boutique? El día de hoy estamos en otra semana de cocina y qué mejor que traerles una receta, como siempre, muy fácil, pero ahora muy refrescante. El día de hoy vamos a hacer una limonada de sandía, de entre todas las limonadas que existen, como la tradicional, la half and half, que lleva té negro, la limonada rosa, que es de fresa, la limonada turca. Hoy vamos a hacer la limonada de sandía, así que quédense y vean los ingredientes. Vamos a necesitar sandía picada en cuadritos muy pequeños, jugo de limón, hielo, endulzante, puede ser azúcar o puede ser líquido, como esta es tevia líquida, y agua mineral. Todas las limonadas tienen la versión mineral y la versión natural, tú puedes escoger la que tú desees. Vamos a la preparación. Bueno, como primer paso vamos a poner un poco de nuestra sandía dentro de un vaso. Esta receta también la podemos hacer dentro de una jarra, pero pues como vamos a hacer las porciones, en individual, lo vamos a poner en un vaso por esta ocasión. Vamos a llenar nuestro vaso casi hasta la mitad de sandía, y una vez que la tengamos los cuadritos pequeños, la vamos a triturar dentro del vaso, para que suelte algo de todo el jugo que tiene la sandía. Recordemos que la sandía es una de las frutas de las que son muy líquidas, que tienen un gran porcentaje de agua, entonces nos va a quedar muy, muy jugoso. Una vez que ya tengamos tantito jugo dentro, vamos a dejar la sandía y vamos a poner jugo de limón. Esto puede ser al gusto, pero yo recomiendo poner solamente la mitad de un limón grande. Después que ya tenemos esto, vamos a añadir nuestros hielos. Pueden ser hielos enteros o en frappé. Y ponemos nuestro endulzante. Ahora agregamos agua mineral hasta arriba. No lo vamos a revolver tanto para que se siga viendo la separación de colores dentro de nuestra bebida. Y ahora solo vamos a adornarlo un poco. Bueno, ya que tenemos así nuestra bebida, vamos a hacer otra rapidísimo. Y también vamos a invitar a Jessy a que pase a probarla y nos diga qué tal le parece. Y ya llegué, amiga. Bienvenida. Olí rico y dije, de aquí soy. Ya estoy aquí. Sí, pues sí, pruébalo. Señora, usted sabe. Salud en casa, amiga. Salud. Salud. Vamos a probarlo. ¿Escuchó? No, a ver. Se tiene que escuchar porque si no es mala suerte. Bueno, no se escuchó, pero pues mire, lo vamos a hacer. ¿Qué te parece? Amiga, deberías ir a mi casa a diario. Claro, yo de barman. Hacerme comer. Para que me inviten. Hacerme de tomar. No, hombre, te voy a contratar, amiga. Millones de dólares. Que pongan una cocina aquí de empleados aquí en Expresa y yo les hago sus lunches. Por favor, amiga, y aparte comemos nutritivo y rico, o sea, ¿prefiere un refresco a esto? No, señora, se le va a olvidar del refresco en el momento que usted pruebe esta bebida. Yo se lo prometo, yo soy muy fan del refresco, pero miren, ya ahorita. Se lo deberíamos dar a ver en vez de coca. Ay, yo creo. Pero bueno, amiga, muchísimas gracias, me encanta, me encanta venir. Gracias por la invitación. Ay, me encanta tenerte aquí. Ay, yo sé. Porque siempre hay buenos comentarios de la comida. De hecho, sí, yo siempre voy a dar buenos comentarios mientras me guste y como me gusta esto, siempre te voy a dar un 10. Vamos a ser colofosa. No es cierto, pero bueno, amiga. Pues qué bueno. Muchas gracias. Qué delicioso. Pues mira, hay que seguirlo probando, nos lo tomamos aquí en calma y nosotras volvemos a la boutique. Vámonos.